Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Hoy nos toca la serie Dimensión Desconocida, una serie que partió del 2 de octubre del 59 al 19 de junio del 64. Contó con 5 temporadas y 156 episodios. Fue creada por Rod Serling y presentada por él mismo. Tuvo actores como William Shatner, por ejemplo, y el mismísimo Rod Serling, que apostó por esta serie de cine fantástico, en donde cada capítulo era autoconclusivo. La idea no era crear una saga como hoy en día, que se quieren hacer sagas que son eternas, sino contar pequeñas historias de ciencia ficción o terror, pero que dejaran una moraleja. El presentador, o sea, Bob Serling, iba introduciendo, hacía una pequeña introducción a cada capítulo y terminaba narrando la moraleja de esa historia. Fue transmitida por CBS. Lo bueno eran los finales, había muchos finales que eran inesperados. Tenía como una de las características de ir, iba mucho contra la censura de esta serie, ¿no? Que podían venir de patrocinadores o canales de televisión, criticaba el ambiente político de la época en su país y usaba la ciencia ficción como metáfora para explicar situaciones sociales de candentes o mundanas. Esta serie ganó en el 60 el Emmy a Mejor Guión en Serie Dramática y se lo dieron a Rod Serling. Ganó del Director's Guild Award, John Bram, Producer Guild Award en el 60 también por Buck Houghton, el U a Mejor Presentación Dramática, ganó el Emmy a Mejor Guión de Serie Dramática en el 61, otra vez Rod Serling repitió, el Emmy a Mejor Dirección de Fotografía en Serie Dramática, lo ganó George Clemens, el Unity Award a Mejor Contribución a Mejor a Mejor a Mejor a Mejor Relaciones Raciales, el U a Mejor Presentación Dramática, todo en 61, ¿eh? Y en 62 el U a Mejor Presentación Dramática, ¿no? Esta serie en particular tuvo una... se volvió a hacer en el 85. En el 85 se dejó de hacer por un accidente en el cual murió un niño en uno de los cuentos en donde había un helicóptero involucrado, pero por ejemplo en esa serie pueden encontrar actores de la talla de Bruce Willis, y todos los de esa época estuvieron en Dimensión Desconocida del 85, una serie muy buena bajó un poquito la calidad, pero sacaron una película que eran los cuentos de Bob Serling, que está bastante buena y se hizo otra en el 2002, que esa sí fue un truño magistral porque duró una sola temporada y no tuvo éxito para nada. ¿Qué decir de esta serie? Es una fotografía de la época, demuestra lo que era la idiosincrasia del ciudadano común americano, la sociedad americana, los problemas que habían, se habla mucho de lo que era la guerra nuclear, el llegar al espacio los extraterrestres, por ejemplo, tocando temas de ciencia ficción, se habla mucho sobre la muerte sobre lo que es, lo que era lo socialmente correcto y lo que no, se entraba en esa discusión aprovechando de que era un género fantástico se hablaba mucho de lo que era la literatura se hablaba mucho de lo que era la vida en el campo se hablaba mucho también de temas como como por ejemplo lo moral, la moralidad frente a la inmoralidad como en momentos de crisis sale lo peor de cada ser humano con sus amigos o su familia y como uno a veces tiene que escoger entre el bienestar de su familia o la muerte de todo un grupo por ejemplo, ahí está muy bien, digamos que es un relato y una fotografía de una época que cuando uno ve los valores y el estilo de vida uno no puede dejar de pensar que antes se era mucho más rico en muchos aspectos como ser humano y estoy hablando de una fotografía de la sociedad americana no estoy hablando de una fotografía general pero recordando o hablando con gente de esa época en mi país los valores eran los mismos capaz que no teníamos los avances que ellos tenían pero los valores eran los mismos y se premiaba mucho el valor como tratar de tener la mayor cantidad de buenos valores y que la sociedad fuese lo más sana posible terminás añorando esa época cuando ves una serie así y ves lo que era nuestra sociedad hace unos años y lo que se ha convertido ahora sinceramente la familia las relaciones humanas explora todo es una serie muy completa una serie muy completa y muy recomendable realmente se las recomiendo veanla yo empecé a ver un capítulo es un capítulo de 22 minutos si no me equivoco muy cortitos y lo tiene en YouTube así que lo pueden ver bueno amigos, los dejo espero que les guste esta serie a mí me encantó me parece una de las series madre de la ciencia ficción de todos los tiempos si no, la mejor y bueno si la vieron comentenme en qué les pareció y ya saben si les gustó el video manito arriba suscríbanse comenten compartan y nos vemos en el próximo video hasta luego un saludo y un saludo